El producto de Spice Girls tiene conquistado América. Y como casi dice el cuple, todo el mundo está contento con el dulce movimiento de las Spice Girls. Es la moda. En fin, esto es lo ocurrido y así se lo hemos contado. Ahora toda la información del tiempo y el sorteo del cupón de la once. Y ya saben que tendrán el relato completo de la jornada entre hoy y mañana con Juan Pedro Valentín y José Antonio Luque. Gracias por su compañía y muy buenas noches.